12 de la noche tú por mí estás preguntando Dicen mis amigas que te vieron en el bar Seguro emborrachándote Por eso estás llamándome Me llenas de mensajes y mi celda está reventado No sé por qué piensas que te voy a contestar Dos veces no voy a caer Suelteramela, paso bien Tú me dejas sola, solita, sin nada Y me llamas cuando las luces se apagan Ahora que me extrañas Ya no quiero nada Tú me dejas sola, solita, sin nada Y me llamas cuando no hay nadie en tu cama Ahora que me extrañas Ya no quiero nada Creo, 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 creo que tú te olvidas de algo Cuando yo te estuve aquí enamorado Creo, creo, creo que ya yo te estoy olvidando Por eso no me duele que me esté llamando A todos les dicen que no quieren verme Pero yo en tu mente siempre estoy presente Ya yo estoy cansada de esconderme Como que si fuera delincuente Olvídame, olvídame, borrame, extrañame Sí, quédame Sé que nunca vas a cambiar Tú me dejas sola, solita, sin nada Y me llamas cuando las luces se apagan Ahora que me extrañas Ya no quiero nada Tú me dejas sola, solita, sin nada Y me llamas cuando no hay nadie en tu cama Ahora que me extrañas Ya no quiero nada Pierdo el enfoque Tú me dejas sola, solita, sin nada Tú me dejas sola, solita, sin nada Y me llamas cuando las luces se apagan Ahora que me extrañas Ya no quiero nada Eh, 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 eh Esa es la ya, baby Tan sola Tan sola Oh Ya no quiero nada Ya no quiero nada 12 de la noche tú por mí estás preguntando Dicen mis amigas que te vieron en el bar Seguro emborrachándote Por eso estás llamándome Dicen mis amigas que te vieron en el bar